Na 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 Aja 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 a na 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 Yo Hip hop reviento firme en el pavimento Expresando cuatro siete rejeando sentimiento Estilo y flow algo violento Vamos tramaradas que no haya resentimiento Antes ustedes me presento Ese loco rizo es que no quedo en el piso Y al piso con licor mas chizo Y andando bien pido una letra improviso Pongo así cajas los que me acompaña Y a tus sentidos aflitivos solo daña Mis compases de estos se adueñan Y aquí se nota quienes se desempeñan Y como no le puso flóchingón Se armó el vacilón Puro perro cabrón Encerrado en el cartón A ti siempre se leñón Varios litros de cañón Escuchando esta canción Descartando a Babilón Trujito fuerte de león Pa' que te oiga bien mamón Es que no estaba muerto Andaba de parranda Con una bella dama Cogiendo en mi cama De once de la noche a seis de la madrugada Fumando marihuana Para mantener la calma El tiempo no me alcanza Para estar despediciéndolo Ven y préstalo Y de cara dímelo Que el rizo regresó Y tu ovario reventó Putos No se sientan los mejores No solo es estonar una o dos canciones Putos No hablen de revoluciones Y aún siguen cagándose los pantalones Putos No sigan tirando mierda Que para la cultura es una gran ofensa Putos Sigan cagando palos Y no tienen los huevos para respaldarlos Mira quién vuelve Tantos perros me ladran Pero al rizo no lo muerden Tragando verga a los gachos Los hombres se detienen Y comiendo mierda Que es como se mantienen Ha vuelto el cielo Le faltó el acento El que le puso sentimiento Para mantener firme este movimiento Respetando cada uno De los elementos Ahí les va Para los que critican Hablan demasiado Y su mierda me salpica De él hace falta muchos huevos Para estar a mi libre Respetando la escritura Y demostrando quién es quién Sí ¿Quién es quién? Putos No se sientan los mejores No suelen ser tonar una o dos canciones Putos No hablen de revoluciones Y aún siguen cagándose los pantalones Putos No sigan tirando mierda Que para la cultura es una gran ofensa Putos Sigan cagando palos Y no tienen los huevos para respaldarlos R149 men Siempre en la zona Sí Siempre en la zona He vuelto puto Ja, ja, ja Se, se, ja Se, ja, se, ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja